La inestabilidad por la cual atraviesa el país en temas como la inseguridad y violencia han hecho que el riesgo país aumente a 1.971 puntos, una escala de 37 peldaños según el Banco Central. Esta situación complica que otros estados deseen invertir sus recursos en el Ecuador y que los intereses por créditos suban. El panorama incide tras el asesinato del alcalde de Manta Agustín Intriago y la situación de las cárceles. Cleber Carrión, director de la Cámara de Comercio en Santo Domingo, mencionó que el Ecuador aparece como el tercer país con alto riesgo después de Venezuela y Argentina. Si alguien cree que esto no tiene ninguna injerencia en la vida del ciudadano está totalmente equivocado porque es el dinero que nosotros, ese dinero que nos prestan, es el dinero que viene en inversión que algún momento nosotros como estado vamos a tener que devolver será un dinero devuelto con mucho más intereses. Los sectores productivos del país también se mantienen estáticos hasta que un nuevo gobierno se establezca en el poder para así invertir. Viene un nuevo gobierno y no saben cuáles van a ser las características de este nuevo gobierno. Por eso es que, lastimosamente, hasta el medio circulante se está restringiendo, tanto en la inversión privada, que es la más importante, cuanto en la inversión pública, porque estamos viendo que la Corte Constitucional tampoco da paso a los decretos ley que el gobierno está planteando. La muerte cruzada que conllevó la disolución de la Asamblea y generó aún más inestabilidad política es otro factor del aumento del riesgo. Esto dio como resultado que el 20 de agosto los ecuatorianos retornen a las urnas a votar por nuevas autoridades y dando un panorama no idóneo para inversores extranjeros. Incomoda esta asamblea del 5% que no se sintonizó que una de las formas de producir y una de las formas de captar dinero es darle seguridad política, una estabilidad política y no esta serie de incidentes que, lejos de ayudar, nos metieron en un desastre. A su vez, la caída del precio del petróleo en mercados internacionales complica aún más la situación al ser el principal producto de exportación del país. Esto tras la calificación crediticia de Estados Unidos, que estableció que el barril del crudo disminuye un 2,01% y su precio sea de 79 dólares.